¿Qué edad tiene usted, señora? Yo tengo 73 años. ¿Usted no está recibiendo apoyo por parte del DIF para recibir despensas? No, señorita. ¿Usted ya fue y se inscribió para que le pudieran dar el apoyo de despensas? Esta vez no me apuntó. Ah, la trabajadora social no se apuntó. ¿Y qué le dice? Pues no, nunca resolvió nada. Que tengo que llevar 20 pesos, ya quisiera a veces para las tortillas. O para apagar la luz, no tengo para apagar la luz, la agua. Pues todo tiene que apagar, ¿sabes? ¿En su casa viven usted y su esposo únicamente? Únicamente. ¿Su esposo nunca ha recibido tampoco despensas del DIF? Nunca, nunca ha recibido él. ¿Usted no está recibiendo tampoco el apoyo por parte del grupo, del programa federal 70 y más? Tampoco. ¿Por qué? Pues no sé, ya les digo, los papeles se fueron. La señora Pina se llevó los papeles míos y dice que todavía no regresan de allá, de México. ¿Desde hace cuánto tiempo que usted hizo esta solicitud de apoyo? En febrero. En febrero hasta me acordé que en esos días era el día de la amistad. Y con estos días, despuésitos de esos días, se fueron, digo, le entregué esos papeles. ¿Usted todos los días está viviendo como va pudiendo? Porque su esposo también ya está a grande edad. ¿Hay algo que le quiere decir a las autoridades que nos están escuchando? Sí, qué bueno. Sí, estamos recibiendo, pues, de los que nos hacen el favor, por ahí. ¿Hay algo que quiere decirle a las autoridades que nos escuchan? Pues que no sean ingratos, que se compadezcan de nosotros, que, pues, no tenemos quien se duela de nosotros, ni podemos trabajar ya, ya no nos ocupan en ninguna parte. Yo aquí vine a buscar trabajo, y la señora, ay, aunque sea que me cuide, que no me tiren basura o algo, pues sí. Pero a veces me da para las tortillas y a veces no sale para nada. Ustedes saben que es un pueblo muy estéril, ni trabajos hay de nada.